Nos invadió a Grecia, no más de lo que queríamos Fue una amenazón, no crees que no va a quedar así 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 Chicos, por favor, mantengan la calma Vamos a bajar un paseo al lugar ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Olé! ¡É! ¡Brigo el saco bono! ¡No me pierdas! ¡Jajaja! ¡Sigo Sophie! Hola 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 ¿Qué es el tema aquí? ¿Qué carajo? Ah, acá me acordaba, eh Hola Me encanta, gozarte, lo tocan, el aerólico Me pareció que lo escuchaban en algún lado ¿Por qué bailás? Ay, qué maldita 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 ¡Gracias!